Buen día y bendiciones, hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes y los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comidas, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que Dios pone en nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Reporteras se agarran a golpe en plena acción del Congreso de Sonora, México. Dos reporteras se agarraron a golpe en el salón del pleno del Congreso de Sonora, México, durante una ceremonia de reconocimiento a mujeres destacadas. Se agregaba a la presa del poderío de las mujeres sonorenses cuando las dos comunicadoras comenzaron a gritarse, golpearse y jalarse los moños en el área asignada al público. Según video difundido en redes sociales, Erika Laguno de Libera Radio le dijo a Milta Cato de la revista Género, usted es una vergüenza para el oficio de la prensa. Después comenzaron a gritarse frente a los familiares de las mujeres reconocidas. ¡Wow! Eso es muy lamentable, tenemos el video, pero son de las cosas que siguen pasando y nosotros no vamos a dejar de decir las informaciones. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Ángela Carrasco sufre desmayo durante el concierto en California. La inesperadamente, en pleno concierto, la artista Ángela Carrasco alertó a sus fanáticos al perder la conciencia cuando cantaba en San Diego, California. En un video se puede ver a la artista dominicana interpretando el tema Quererte a Ti. Todo iba empezando muy bien y de pronto hizo silencio durante unos segundos para después sentarse. Pero al momento de pararse, se desvanece por lo que Suesta la sacó de inmediato del escenario. ¡Wow! Es algo que no se esperaba, pero gracias a Dios ella se encuentra bien y no podemos decir que la cosa es tan peor. No, no. Ella se encuentra muy bien y está muy mejor. Gracias a Dios que fue algo que le pasa a cualquier persona, un pequeño mareo, pero ya se encuentra bien de salud. Le mandamos todas las bendiciones de parte de Dios porque sabemos que es una artista muy querida y muy amada por el pueblo. ¡Bomba, señor director! ¡Fuego! Atención chicas, chicos, jóvenes de 18 años en adelante, ya Honey Estrella tiene OnlyFans a lo que llega al ser humano solamente por buscar sonido. Ustedes saben que ella no va a mostrar nada en ese OnlyFans. No pierdan su tiempo. Honey Estrella no va a mostrar nada. Eso es estrategia para mantener vivo todo. Ustedes saben que es una comunicadora, una joven de excelente trayectoria, tiene trayectoria en la radio, porque en la radio da los números. Por eso no digo que ella tiene una trayectoria de la radio de mucho tiempo. Ahora, en la televisión, como actriz y todo eso, es una comunicadora que hay que darle banda, como decimos los dominicanos. Entonces, la polifacética comunicadora Honey Estrella se acaba de estrenar en la plataforma de servicio de contenido de suscripción OnlyFans a través de varias historias posteadas en su cuenta de Instagram. La también actriz compartió una imagen muy sensual en blanco y negro en junto con el link de su perfil en dicha plataforma. No se dejen engañar, mi gente. Es su estrategia. Ella es lo que va a poner por todo así. Ahí no se ve nada. Eso en blanco y negro no se nota nada. Es su estrategia. Entonces, ustedes van a caer en ese gancho, pero como yo siempre he dicho, si eso es lo que le gusta a la gente, vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle fuerza a eso. Vamos a darle valor, porque no podemos dejar de darle su valor. Vamos a dárselo, porque eso es lo que la gente quiere y espera de que de que un olifán de ella desnudarse. Eso no lo esperen. Eso no va a suceder. Se lo digo yo. Eso no va a suceder. O ni estrella no va, no va a bajar su reputación, no se va a tirar por el suelo como otras personas que lo han hecho, porque ella no tiene la necesidad de eso. Tiene su dinero, vive bien, tiene buenos trabajos, gana bien, no tiene la necesidad de eso. Entonces, no pierdan su tiempo en eso, que ella no va a enseñar nada ahí. Olvídense de eso. Esas son estrategias que se usan y veré mucha, mucha gente después de ella y que queriendo hacer lo mismo. Usted verá, porque todo es una moda. ¡Bomba, señor director, juego! Dejan en libertad bajo fianza a Jumpy, el manejador del difunto Liopo, que Dios lo tenga en gloria a Liopo, y nuestra condolenza a sus familiares. La oficina del jugado de atención permanente de San Pedro de Macorí, dejó este miércoles en libertad bajo fianza al creador del contenido para Instagram. Esto es Julio Rijo de Los Santos, mejor conocido como Jumpy, acusado de abuso sexual contra una menor. La juez Deling Eusebio dispuso una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica cada mes, y ordenó el alejamiento de la joven que lo acusaba. Él tiene el alejamiento, presentación periódica de 500 mil pesos de fianza, y él dijo bien claro que él va a cumplir y le va a demostrar a su público que él cumplirá y que hará las cosas como son. No cometerá ningún error. Y él entiendo que él le dice que la justicia hizo su trabajo y él se siente bien con eso que hizo la justicia. Entonces, eso es lo que yo le digo a las personas. Miren, él está claro y que la justicia hizo un buen trabajo y que se entiende que está bien hecho lo que se hizo. Ahora, no podemos decir que sí, que es la violón y que no, pero tenemos prueba de eso. La justicia está haciendo su trabajo, está haciendo sus investigaciones y eso va en un proceso. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad, solamente tiene que visitar a Gigi Closet. Estamos ubicados en la calle Dr. Ferri, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Chiquicune, en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 829-984-1401. Ahí usted consigue la mejor ropa de paca original y de calidad. También ropa nueva, original y de calidad. Ropa de paca del 50% en adelante. El Gigi Closet lo tiene todo. Lo consigue todo para usted y para su familia. Visite a Gigi Closet, que tiene la mejor opción de compra de ropa nueva y usada de paca original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar, visite a Obaldo Variedad. Desde todo nuevo usado, la Gartón Fernández Línea, número 124, el trancho de la frente del Perichol en la Romana República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Usted consigue sábana, cortina, televisor, licuadora, todo lo que usted desee para el hogar y también ropa para usted y para su familia. Visite a Obaldo Variedad. Tu mejor opción para comprar cualquier cosa para usted o para el hogar usado y nuevo. ¡Bomba, señor director! ¡Juego! Tecachi promete concierto gratis cuando salga de la prisión en La Vega. El artista urbano Tecachi, quien se encuentra arrestado por estar acusado de agredir a unos productores, prometió este miércoles que realizará un concierto gratis en La Vega luego de que logre salir de prisión. El rapero estadounidense de origen mexicano manifestó en su cuenta de Instagram que hará la fiesta para agradecer a todas sus fanáticas de esa demarcación que lo han apoyado durante el proceso letal que enfrenta. Ustedes saben que de ese proceso se ha especulado mucho esos jóvenes que pidieron 20 millones de dólares. Esa gente tan locos, eso sabe que eso no va a suceder. Ellos lo que pueden es perder más por lo menos por estar pidiendo esa cantidad de dinero porque se sabe que no la van a recibir. Pueden perder mal por lo menos esos jóvenes. Entonces, ustedes no tienen golpes de que a usted no lo han matado. A usted no lo han matado. A usted le dieron unos golpes. Claro que él tiene que pagar por ese error que cometió. Ahora, ya se está hablando de que ustedes se está diciendo, dicen los abogados supuestamente alegadamente, que ustedes sacaron una pistola y por eso fue que él salió corriendo y su gente salieron corriendo. Entonces, ya la cosa está cambiando. Y que cuando, porque Daimon la mafia en un video dijo que ellos tenían cámaras para los que entraron, que se yo, y ahora dice que la cámara es que tenían problemas. Ya él no sabe qué decir. Por ahí andan diciendo también que supuestamente el padrato, el papá, de que era capo. También hay muchas especulaciones. Supuestamente alegadamente también que tiene una casa de millones que no lo justifica y no se sabe de dónde le ha sacado tanto dinero. Que hay muchísimos millones de que en un lugar. Eso lo sabrá la justicia. Eso lo investigará la justicia. Si eso es así, porque de verdad, de verdad, ese joven con el tema que él pegó una vez y un tema que ha pegado no es para tener tantos millones. Como dice la gente, supuestamente, supuestamente alegadamente, porque yo no, yo no soy quien para decir que eso es mentira o que eso es real. Ahora, son cosas que se dicen. Yo no tengo eso claro. La justicia está haciendo su trabajo, está haciendo sus investigaciones y la jueza explicó que no está pidiendo 18 meses como andan en las redes, que son tres meses que está pidiendo la jueza. Ya la cosa está cambiando. Ya la cosa está cambiando. Escuchen bien para que ustedes vean que ya la cosa va cambiando. Y mañana, mañana es que será la medida de cohesión. Mañana viernes será la medida de cohesión a Tecachi 69. Por lo que se le acusa. Bomba, señor director, fuego de lo que nadie se atreve a decir. Pero nuestra plataforma no tiene vaca sagrada. No importa de donde usted sea. Nosotros decimos las cosas como son. Supuesta y alegadamente, Daddy Yankee y su esposa dejan de seguirse en las redes. Eso sí, dejaron de seguirse en las redes sociales y están y supuestamente están separados. Según People en Español, le voy a leer lo que People en Español puso para que ustedes estén claros de todo lo que está sucediendo. Según rumores de supuestas roturas de Daddy Yankee y su esposa Mireya y González. Tras dejar de seguirse en las redes sociales y alarmante mensaje de ella. Son una de las parejas más sólidas del medio de entretenimiento y están juntos desde que eran adolescentes y llevan casi 30 años de relación. El reggaetonero llama la jefa a la madre de sus hijos y siempre ha expresado amor y admiración el uno por el otro. Por eso llama la atención que han dejado de seguirse en las redes sociales. Él reporta en Casa con Telemundo. Eso lo reporta en Casa con Telemundo. Le damos los créditos a quien lo tiene. Mireya y también ha publicado mensajes en su íntegra. Esto es que han llamado la atención. En mi currículo voy a poner experta en sospechar cosas que después resultan ser ciertas. Dice uno. No se trata de quien es bueno en tu cara, sino de quien es leal a tu espalda. Dice otro. Cuando ofenda a alguien, clava un clavo en la pared. Cuando te disculpe, sácalo. Entonces entenderá que siempre que dan hueco, dice un tercer mensaje. Eso es todo lo que está poniendo mi dedo y la esposa de Larry Jackie, porque por ahora es esposa. Hasta que yo no vea un documento que diga de divorcio, entonces digo que están divorciadoras, que están pasando momentos difíciles. Según lo que se escribe, lo que ella escribe en su historia y lo que está pasando, están pasando una situación difícil. Hace una semana la empresaria puertorriqueña compartió un selfie con la reflexión. Cuando algo malo te suceda, tiene tres opciones. Deja que te marque, deja que te destruya, deja que te fortalezca. Oigan lo que ella dice. Entonces, miren lo que puso la hija de ellos en las redes sociales. Un triste mensaje de Yaseili, la hija de Larry Jackie, en medio de rumores de ruptura de su padre. Oigan lo que ella puso, que es algo muy, muy lamentable. Necesito un apagón, no existir durante un tiempo, no es sentir, no pensar, no nada. Eso indica que se está pasando una situación súper difícil en su familia. No sé si es de la ruptura o de qué, pero sí se está pasando una situación difícil y nosotros no tenemos vaca sagrada. Oigan, aquí no somos como Moluco, que destruye a los dominicanos. Nosotros hablamos de todo el mundo. Nosotros no destruimos a nadie. Moluco se ha cogido con Yailin y quiere destruir a Yailin porque defiende a su gente de Puerto Rico. Entonces, nosotros defendemos a nuestros dominicanos. Yo defiendo a Yailin y defiendo a Tecachi porque tú te has cogido a hablar, Moluco, a hablar mal de Yailin y de Tecachi y de los dominicanos. Así lo hiciste una vez con la cosa del carro al Alfa y a mucha gente. Está bien que al Alfa le gusta mucho el bulto y la cosa. Pero usted destruye al dominicano y va a ser el dominicano lambiendo. Mira cómo lo foca y que haciendo una vaina contigo, una actividad contigo. Ah, que tú entiendes el vaina, el negocio. Yo no tengo vaca sagrada. A ti se te da, se te da por la cabeza si hay que dárselo. No di que personal, no golpes, sino diciéndole comentarios porque nuestra plataforma no tiene vaca sagrada. Esas son las noticias. ¿Por qué tú no hablas de eso? Porque Boricua y a Darillanki, yo sí la voy a hablar. Darillanki está pasando un momento difícil en su familia. Supuestamente alegadamente, dice la revista People en Español y le leí todo lo que dice. Y su hija, miren lo que puso en la red y lo que puso su esposa también. Rumores de divorcio en Mirelli y Darillanki. Aquí no tenemos vaca sagrada, aquí damos el golpe. Si usted lo está haciendo, si usted le está pasando una cosa. Si es dominicano lo decimos, si es chino lo decimos, si es americano lo decimos, si es boricua lo decimos. Habla de eso, bolusco, ¿por qué tú no hablas de eso? Pero ahorita viene y dice, ay, que Darillanki tiene una cosita con su pareja Mirelli. Como tú sabes hacer. Porque tú lo que te gusta al dominicano sí tú quieres destruirlo. Ahí sí. Y el amor de a los foques, ¿por qué hablas de eso en tu plataforma? Toda tu plataforma también. Que tú eres dominicano, defiende, habla de las cosas porque eso no es hablar mal de él. Es decir, lo que está sucediendo. Porque no es irnos a los personales, es hablar de lo que está sucediendo. Porque en la farándula, no importa dónde sea, hay que hablar de la farándula en el mundo entero. Nuestra plataforma habla de, porque mira los poques. Ah, de los de Tecachi sí le dieron duro en toda tu plataforma. Y Tolentino acabando con esa muchacha. Como que ella tiene que ver lo que haya hecho Tecachi. Yarlín, porque sea pareja de Tecachi, no tiene que ver si Tecachi hizo algo por celos. Esos son problemas de Tecachi. Tolentino tiene que revisarse en esa parte. Lo apoyamos mil por mil porque ha hecho un excelente, y está haciendo un excelente trabajo. Dándoles informaciones, pero así no hablaste con, así no te destruiste cuando supiste que era el doctorcito el que estaba en el problema. ¿Eh? Soltaste eso en banda. Más, nunca he hablado de eso. Y la plataforma ninguna de las pocas hablan de eso, ¿verdad? Ah, ahí sí. Pero esta plataforma no tiene, va a casa grada y no tiene familia, y no tiene compromiso con nadie. Aquí no nos vamos a los personales. Ahora lo que está mal lo vamos a decir. Que tus plataformas hablen de eso. ¡Foca, porque tú eres dominicano! Que si hubieras un dominicano, todas tus plataformas estuvieran acabando. Si hubieras una noticia de cualquier artista dominicano, tú estuvieras hablando de eso. Ah, como es Boricua de Arayán, que tú, él te ha dado dos entrevistas, que él no es entrevista. Ah, no, a mí no me interesa entrevista. A mí me interesa la realidad. Ahora, lo personal nunca. No nos vamos a ir a lo personal, que tenga que ver lo personal. Estamos hablando de lo que dice Pipo en español, de la separación. Que es muy doloroso eso que puso su hija y lo que puso su esposa. Y esas son cosas que te dan, te le pierdan al alma, porque algo está sucediendo. Algo está sucediendo, porque Daddy Yankee no es un artista que está haciendo el que show mediático para un tema. Y además, porque Daddy Yankee es la máxima en el género urbano. Aunque él está retirado de los escenarios, pero Daddy Yankee tiene un tema y se pega. Porque eso ha sido un hombre correcto en lo personal, es un hombre correcto. Lo eso de familiar y eso, yo no me meto en cosas personales. Para mí es un hombre serio, correcto y todo. Ahora, de lo de la separación, sí, no tenemos vacas a la ley, lo tenemos que decir. Digan ustedes, escriban ahí en los comentarios, que ustedes creen si eso es real o qué piensan de eso que se menciona, que se está diciendo que están en separación. Yo creo que hay un problema de separación o de algo, pero hay un problema en la familia. ¿Por qué? Porque esa joven, la hija de Daddy Yankee, poner eso, y lo que puso Daddy, la esposa de Daddy Yankee, es porque hay algún problema. Ahora, no a lo personal, todo en el transcurso de la farándula, de lo que se mueve en las redes. Esperamos que toda la plataforma de Dominicana hablen de ese divorcio, de supuestamente el divorcio que se está procesando. Porque ellos no están divorciados, ellos están casados. Ahora, si están pasando por una situación, toda la plataforma y del mundo hablen, boluco, ahorita yo sé que tú vas a venir cuando ya explote la bomba por duro, porque cuando explote duro, que ya todo el mundo comienza a hablar, entonces ahí tú te vas a buscar los views de eso, porque tú defiendes. Y lo entendemos a tu gente de República Dominicana, que estuvieron diciendo que son tu gente, pero no maltratan. Ay, cuando le pasa algo a cualquier dominicano. Ay, tú quieres pisatearlo, pero cuando un boricua te queda callado. Míralo cuando el doctor te dijo tu verdad, pero menciona a uno de los boricua, nunca lo mencionaste. Ay, no. Pero si es dominicano, de una vez. Yari, esto, pero esto, pero ese hijo, de una vez. Qué rico es así, qué bueno es así, ¿verdad? Por eso, tú te has ganado, tú te has ganado que te irrespeten en República Dominicana. Ya tú estás cogiendo mucho odio con los dominicanos. Y tú eras muy querido, tú eras muy querido en República Dominicana. Y estás perdiendo ese amor que los dominicanos te tenían. Ya dos o tres amiguitos que tú tienes que te hablan bien de ti. Y sabemos por qué. Porque tú le consigues picada, Ivana. Pero ya tú has cogido mucho odio. Mucha gente te está cogiendo odio por eso, porque tú quieres maltratar al dominicano. Pero tú, pero se entiende. Y eso es lo que tiene que hacer el dominicano. Defender su raza dominicana. Y cuando se ha destruido los boricuas, déle duro. Pero se inicia lo personal. Solamente en la farándula. No que tenga que ver nada con lo personal de las personas y de la familia. La familia y lo personal hay que ponerlo aparte ahora en la farándula. En esto es farándula, porque eso es una situación que ellos están pasando. Y entendemos que están pasando por una situación difícil. Le deseamos muchas bendiciones. Que Dios pueda resarcir esa situación. Que Dios le dé la bendición y que todo se aclare y se arregle. Por la situación que esté pasando. Que no podemos confirmar nada. Por la situación que esté pasando. Que Dios pueda meter su mano y que se arregle esa situación. Bendiciones.